Si todo va bien, llegaremos a un lago que es el lago más grande de Japón. Hoy por fin va a hacer calor. Entonces nos han dado este regalo. Buenos días, ya por fin ha salido el sol. Ayer hicimos 30 kilómetros para llegar a la casa del amigo de la Warm Shower del día anterior. Y estuvimos descansando un poco porque hacía mucho frío, a mí me dolía la cabeza. Entonces no hicimos nada por la tarde. Y el chico que nos ha alojado en esta casa no es de aquí, es de Kioto. Y había vivido también en Tokio, en ciudades grandes y tal. Pero de esto que ya, pues bueno, que tantas horas trabajando y para luego no tener tiempo de nada y tal, no le molaba mucho. Entonces se ha venido aquí a una ciudad, bueno, pueblo, pequeñito, a vivir más tranquilamente. Y la casa donde nos hemos alojado, el piso de arriba, no es suya, pero es de un amigo suyo. Y en el piso de arriba quieren hacer como una casa compartida para que venga gente que pueda y quiera trabajar en la agricultura, en esta zona y tal. Entonces, bueno, tenía unos planes muy guays. Hoy vamos a ir hacia el sur, por fin. Vamos a partir hacia el sur, que es lo que tenemos ganas y de pasar un poquito más de calor. Si todo va bien, llegaremos a un lago que es el lago más grande de Japón. A ver si lo conseguimos, que hay alguna cuestecita. Hoy, por fin, va a hacer calor. No, 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 no. Ese es el camino que nos marcaba Max Me. Está cortado y nada, la otra opción es una carretera nacional que viene por aquí, pero sí que hay que dar una vuelta bastante más grande, que creo que son 30 kilómetros más, con lo cual la etapa de hoy de 67 kilómetros pasa a tener pues 90 y muchos con un par de puertos la cosa se complica un poquito eso sí hace un día espectacular vaya a cambio de ayer esto sí que es primavera esto sí que estamos disfrutando mucho bueno se nos ha metido en un puerto creo que son 600 metros de desnivel pero en no sé en tres que no tres o dos kilómetros a esto es infernal no podemos pedalear aquí viene Irene y todavía nos queda un cachete lo bueno que después vendrá la bajadita no tenemos nada de comer así que cuando lleguemos a la carretera principal creo que tampoco hay mucho entonces igual tenemos que esperar a cenar son ya las 12 y media el hambre empieza a apretar y otra vez cometiendo los mismos errores no aprendemos no aprendemos estamos bastante cabreados porque veníamos tranquilamente por una carretera secundaria bien muy bonita y ha aparecido este túnel en el que no se pueden pasar bicicletas ni carros ni andando ni ni camiones ni nada que un semáforo porque como veis sólo cabe un coche diréis coger ese camino pues no porque este camino va a unas ruinas que hay ahí y ahí se acaba la otra alternativa es volver todo el camino que hemos deshecho hacer 13 o 14 kilómetros más subir un puerto bajar subir bajar y una mierda como una catedral adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encima que nos aloja así, de repente por la cara nos regala una cosa típica de la zona y no sé qué, pues porque, pues bueno, hay mucha gente que quiere que la gente de fuera pueda disfrutar de las cosas típicas de las zonas y que se conozcan y tal. Entonces nos han dado este regalo que es como una pasta de ciruela, de esta ciruela que tanto nos gusta, nos ha dicho que era un poquito dulce, que se puede comer con arroz, con pepino y también con pan. Así que nos vamos a merendar una tostada con ciruela a ver qué tal está. Y ya está. Pega con el pan porque no... nunca he comido esto con pan, ¿sabes? Es como mermelada de humedosi. ¿Tan dulce? Sí, pero amarga al mismo tiempo. Qué rico. ¡Ay, qué rico!